Busca dentro del cajón de la obsesión Si un rastro de polvo acaba de amanecer Esa obra de arte que en un rostro haré poner Todos los detalles cuidadosamente bien Sin que se rayen para así poder vender Terminantemente prohibido sonreír De forma diferente a como se gusta a ti Cuida la apariencia, sea atractiva al caminar Ser bella es una ciencia a la que hay que respetar Y sin darse cuenta eres una más Creyendo en virtudes que no existen Máscara veneciana a te la da ¿Por qué no se venda en este mundo de comprar? Su diseño queda siempre incompleto No importa el contexto para aquella máscara Siempre se acomoda a las reglas que juzgar Usando el pretexto de ser carismática Olvida lo interno y esos sueños que gritar Ya no hay esencias que poder representar Solo hay apariencias hasta en la forma de hablar Mientras que por dentro los sueños se polvan Y el alma se va pudriendo con maquillaje a lucir Y sin darse cuenta eres una más Creyendo en virtudes que no existen Máscara veneciana a te la da ¿Por qué no se venda en este mundo de comprar? Y sin darse cuenta eres una más Creyendo en virtudes que no existen Máscara veneciana a te la da ¿Por qué no se venda en este mundo de comprar? Siempre esclavizada Nunca voy a terminar De ser construida La falsa belleza